Venga. Hola, somos alumnos de cuarto de la ESO y el departamento de física y química ha preparado un juego que se llama el doble. Que consiste en repartir varias cargas con varios elementos del departamento, que aquí salen en las leyendas. Y se trata de repartirlo, ir jugando, por ejemplo, si ahora mismo yo saco esta y tienes que buscar donde está la pareja para unirla. Y mi compañero va a seguir explicándolo. Pues eso, tienes que... vas sacando cartas por turnos y el que antes de la pareja esté más rápido y ponga su carta, que tenga el mismo símbolo, tenga uno de los símbolos de la otra carta, pues lo vas a quitar en cartas y el que antes consiga quitarse la baraja, pues gana. ¿Qué símbolos aparecen? Contamos. Pues aparecen la bombilla, la calculadora, la centrifuga, el decantador, las gafas protectoras, los guantes, lima, los libros, el péndulo de Newton, la placa pretri, el polímetro, el mortero, la molécula de agua, el flasco de reactivos, el vaso de precipitado, la luz palma, el matraz, el mechero, el microscopio, la probeta, el telescopio, el tubo de ensayo y muchos más. Entonces, es súper divertido y el departamento lo ha preparado con toda la ilusión para que los alumnos puedan jugar.